Pero desde luego, en un momento, a ver, es que la gente no necesita que le digas que apague la luz, es que no tiene dinero para pagarla o para ir en coche, pues si es que no tienes dinero para comprar la gasolina, así es lo que está pasando, por lo tanto, y luego, claro, este gobierno, todo lo que sea de Rochad, hombre, pon por lo menos un poco de tu parte, ¿no? Al final, cuando pides los datos de lo que se gasta en las viviendas particulares, pero pagadas por todos, que tienen, o sea, viviendas particulares, pero oficiales, que están usando ministros, etc., lo que se paga por luz y estas cosas, bueno, pues son unos precios, desde luego, que nadie en su casa, ni por asomo, paga esas cantidades, ¿no? Y luego ya sin contar, bueno, pues el Falcon, el helicóptero, etc., etc., todo el día, sin poner, ponerte como ejemplo cosas que puedes hacer tú y empezando, desde luego, por el propio gobierno.